La amenaza del COVID-19 obligó al gobierno salvadoreño a elevar los niveles de prevención, anunciando una cuarentena domiciliar obligatoria. Las dudas sobre qué pasará con las personas que trabajan en el sector informal o en empresas obligadas a congelar operaciones surgieron. Pero el presidente de la República anunció que una de las estrategias para garantizar la alimentación de las familias será entregar una especie de subsidio, 300 dólares, que serán transferidos a los hogares que consuman menos de 150 kilovatios, es decir, el 75% de la población. Las personas ya opinan al respecto. Como en mi caso soy yo la que trabajo, entonces yo soy la que mantengo el hogar, entonces a mí me quedaría bien también eso, la ayuda económica que él está dando. Yo digo que esto era bien usted, porque de esto lo mantenemos nosotros. Sin embargo, algunos ciudadanos solicitan más información. Acostumbrados a salir todos los días a las calles para ganarse el sustento, señalan que el temor principal radica en cómo serán seleccionados quienes tengan derecho a los 300 dólares que servirán para el sustento de sus familias. De acuerdo con el mandatario, la entrega del beneficio tendrá un costo de 450 millones de dólares y una de las maneras de entrega podría ser otorgando un código mediante el que podrán hacer retiros en cajeros automáticos. El 25% de la población continuará con sus labores bajo estrictas medidas de seguridad. El sector privado apoya las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo y aseguran que de no prevenir, el país sufriría un impacto mayor. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. De verdad. De verdad. Vale. Gracias por ver el video.